Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en Davos Enelice Plus. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles por favor si se pueden suscribir a este canal. Es un canal nuevo que lo creé hace poquito tiempo y mucha gente ve los videos sin suscribirse. Si pueden suscribirse me ayudan un montón a seguir creciendo y es completamente gratuito. Señoras y señores, vamos a ver la Champions League del año 2004. ¿Quién la ganó? El Porto. ¿Quién era su entrenador? José Mourinho. Por muchos, el mejor entrenador de todos los tiempos. Por otros, uno de los mejores. A uno le gusta más, a otro le gusta menos. Ya depende de tus gustos y tu ideología futbolística. Pero lo que es innegable es que es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y que ha ganado una Champions League del Porto que muy poco lo podrían lograr. Por lo menos en la época reciente. Por lo tanto, vamos a verlo muchachos. Año 2003. El Porto derrota 3-2 al Celtic de Glasgow y consigue su primera Copa de la UEFA. Copa de la UEFA que en ese entonces tenía ese nombre pero vendría a ser la Europa League. El equipo entrenado por José Mourinho culminaba una temporada histórica, donde además del título europeo, había sido campeón de Liga y Copa Portuguesa. Un año excepcional que sería aún mejorado en la siguiente campaña. El Oporto vuelve a la Champions League en su edición 2003-2004. Los portugueses se adelantan con un gol de Costiña en su primer partido ante el partizán. Pero los serbios acabarían empatando con un tanto de Delibasic. ¡Uh! ¡Qué golazo este! En su segundo encuentro de la… ¿Cómo me dicen que esta Champions fue un robo? ¿En serio? Vamos a verla. ...la liguilla frente al Real Madrid. Nuevamente, Costiña abría el marcador para el cuadro luso. Sin embargo, los blancos remontarían el partido antes del descanso con goles de Iván Helguera y Santiago Hernán Solari. ¡Mmm! Santiago Solari, el argentino que luego dirigió al Real Madrid y que ganó Mundial de Clubes en el año 2018. Si no me equivoco fue el primero que agarró después de Zinedine Zidane. Un tercer tanto de Zinedine Zidane mediada la segunda mitad. Justo, mira, timing. Acabó de sentenciar el partido. El equipo de Mourinho quedaba en una situación delicada, con un solo punto en las dos primeras jornadas. La situación empeoró cuando en su visita a Marsella, Drogba adelantaba al Olympique. El Oporto sacó entonces su raza de campeón. Maniche, Derley y Alevnicev dieron una victoria fundamental para los Dragoes. Un buen delantero Didier Drogbae, de los mejores africanos de la historia. Postrero tanto de Marlet quedaría en mera anécdota. El cuadro luso certificaría su clasificación en los dos siguientes encuentros disputados en Da Santas. Una jugada de Alevnicev permitió a McCarthy marcar el único tanto ante el Olympique. Y frente al Partizán, dos nuevos goles de McCarthy plenos de oportunismo dieron los tres puntos. Delipasic acabaría recortando distancias en el tiempo añadido. En el último partido del grupo en el Santiago Bernabéu, Solari adelantó a los madridistas. Y un penalti de Michel Salgado a Deco, permitiría a Derley establecer el empate definitivo. El Oporto, accedería a los octavos de final como segundo de grupo por detrás de los madrileños. Entre los 16 equipos clasificados para las eliminatorias finales, se encontraría también el Mónaco. El cuadro monerasco, lideraría un grupo junto con Deportivo, PSV y Aeka de Atenas. La historia de la Champions quedaría su partido contra el Deportivo de La Coruña. Aquella noche, el equipo del Principado derrotaría por un espectacular 8-3 al cuadro gallego. El croata Dado Perso, que ese mismo día celebraba su cumpleaños, anotó cuatro de los goles. El Mónaco, se convertía en el primer equipo en anotar ocho tantos en la competición. Y ese partido sería durante muchos años, el encuentro con más goles desde que nació la Champions League. Siendo superado varias temporadas después por el 8-4 del Borussia Dortmund-Legia-Varsovia. En los octavos de final, Oporto y Manchester United vivieron una intensísima eliminatoria. Los portugueses, recibían al campeón inglés en su nuevo estadio de Odragao, inaugurado pocos meses antes. Al cuarto de hora, un duro disparo de Scholes despejado por Vítor Bahía, cuyo rechace será aprovechado por Quentin Fortun para marcar a placer. El Oporto se levantó del golpe, y empató a la media hora con una perfecta volea de McCarthy. El jugador sudafricano, culminaría la remontada a 10 minutos del final con un perfecto cabezazo a la escuadra. En la vuelta en Old Trafford, un centro de Ossie fue rematado al fondo de las mallas por Scholes. Al propio jugador inglés, le sería anulado un gol legal justo antes del descanso. Mmm, ¿y esto? Polémico. Porque era el 2-0 el Manchester United. Aprovecho para decirles que no descubro nada claramente, pero ¿no sienten que está un poco infravalorado el colorado Scholes, muchachos? Era un mediocampista demasiado completo. Yo quizás porque soy del United le tengo más admiración, pero cada cosa que veo de Scholes es una genialidad tras otra. Era un mediocampista que tenía todo, boludo. Y en el último minuto del partido, la jugada que decidiría la eliminatoria. Atención. Un libre directo votado por McCarthy es mal despejado de puños por Howard. Y Costiña, atento, remacha la red aprovechando el último cartucho que le quedaba a los lusos en la recámara. El equipo de Mourinho silenciaba el teatro de los sueños, y continuaba con su imparable ascensión futbolística. Un buen entrenador que es Mourinho. Un festejo similar hizo en un PSG Chelsea con gol de Demba. Por su parte el Mónaco también sufriría para acceder a los cuartos. El Lokomotiv de Moscú, llevaba encarrilado su pase con un 2-0 en la capital rusa. Pero un tanto de Morientes dejaba la eliminatoria abierta. En la vuelta, Perso marcaría el gol definitivo para los monegascos. En cuartos de final, el Mónaco haría una de las grandes machadas de aquella Champions. Claro, porque la gente dice que la final fue a Porto-Mónaco. Pero estamos obviando que el Mónaco eliminó al Real Madrid, Ronaldo Nazario, de Figo, al Real Madrid que jugó en la fase de grupo con el Porto. Y el Porto en octavo ya dejó afuera a United, que era el campeón de la Premier League. El equipo del Principado se adelanta en el Bernabéu con un gol de Esquilacci. Pero la máquina galáctica madridista se pone en marcha, y arrolla con goles de Alguera, Zinedine Zidane. Figo al remachar un penalti lanzado por él mismo. Figo al remachar un penalti lanzado por él mismo. Zidane. Figo al remachar un penalti lanzado por él mismo. La toca al arquero, pega al travesaño y vuelve, no. No, si la toca al arquero claramente vale. Pero si pega al travesaño y vuelve, no vale, ¿sabían? Figo al remachar un penalti lanzado por él mismo. Y el brasileño Ronaldo. El Mónaco cerraría el marcador con un espléndido cabezazo de Morientes. Jugador que estaba cedido por el Real Madrid. Y que dedicó su gol a las víctimas del atentado del 11-M. Ocurrido pocos días antes, ganándose así la ovación del público. Pocos podían imaginar con ese resultado que el Madrid no estaría en semifinales. Y menos aún cuando Raúl adelantó a los madridistas en el estadio Luis Segundo. Y empezó ganando el partido de vuelta. Ronaldo se la pasa a Raúl y mira a Figo, mira el equipo que tenían. Mira, boludo, gutio. Sin embargo, el Mónaco no se rindió nunca. Ebrá jugó a la Mónaco. El Madrid se derrumbó en Mónaco. Y eran los monegasgos contra todo pronóstico. Quienes estarían en semifinales. Increíble. El Oporto, por su parte, apenas sufrió ante el Olympique de Lyon. Los goles de Deco y Ricardo Carballo le dieron una cómoda renta para la vuelta. En Lyon, Maniche quitó el sueño de remontada a los franceses. El centrocampista portugués marcó al poco del inicio. Y a pesar del tanto de Lujindula, su gol a los dos minutos de la reanudación acabó de sentenciar la eliminatoria. Pasó muy cómodo el Porto en los cuartos de final. El tanto de Elber sobre la bocina, cerró un enfrentamiento con un claro dominio de los hombres de Mourinho. Las semifinales emparejaron a Loporto frente al Deportivo. El equipo gallego, se había conseguido reponer del varapalo sufrido en Mónaco. Y tras eliminar a la Juventus, y al Milan en una épica remontada, se encontraba un paso de la final. El encuentro fue jugado con excesivas precauciones por ambos equipos, y fueron los portugueses quienes tuvieron las mejores ocasiones, con un remate al larguero de Maniche, y un cabezazo de Jankauskas. El partido quedaría marcado por la expulsión de Andrade. El central del Deporto, tiró en tono de bromo una patadita a su amigo Deco. Sin embargo el colegiado lo interpretó como agresión, y terminó siendo expulsado. Por lo que no, el central del Deporto, tiró en tono de bromo una patadita a su amigo Deco. Sin embargo el colegiado lo interpretó como agresión, y terminó siendo expulsado. Le dice algo como, es mi friend, o no. Miren que yo tengo menos inglés que Carlos Tevez, pero le dice algo de, es mi friend, algo así, o no. A patadita a su amigo Deco. Sin embargo el colegiado lo interpretó como agresión, y terminó siendo expulsado. Sí, le dice algo como, es mi friend, es mi amiga. Por lo que no pudo jugar el partido de vuelta. Y Mourinho hace el gesto del robo. Expulsado. Por lo que no pudo jugar el partido de vuelta. Riazor iba a decidir quién sería el primero de los finalistas. El Deporto tuvo la ocasión más clara en un remate en el que Valerón, completamente solo, la manda increíblemente fuera. Con lo caro que se cotizaba el gol en la eliminatoria, esa diana pudo haber sido decisiva. Pero fue Loporto quien la decantó de su lado, cuando a los 58 minutos César derribó dentro del área de ECO. Derley asumió la responsabilidad, y pese a que Molina la rozó, el balón terminó dentro de la portería. La posterior expulsión de Naivez por doble amarilla, acabó de dejar al equipo Coruñés sin fuerzas. El Loporto se clasificaba así, 17 años después, para su segunda final de la Copa de Europa. El Leporto tiene dos finales de Champions, dos ganadas. El Lenfica ganó dos, perdió cinco. Pero cada uno tiene dos Champions. El Leporto le iba a salir del cruce entre el Mónaco y Chelsea. Los hombres de Didier Desams volvieron a protagonizar otra gesta. Perso adelantaba a los monegascos. Aunque el argentino Hernán Crespo devolvió la paridad al marcador. La expulsión de Zicos complicaba el panorama para los del Principado. Sin embargo el Mónaco se creció, y un tremendo zapatazo de Morientes primero. Y Nonda, en el primer balón que tocaba tras salir al campo, abrieron una brecha en la eliminatoria. El Chelsea salió a por todas en Stamford Bridge. Y Grom, Caer abrió el marcador. El posterior tanto de Lampard, clasificaba momentáneamente a los ingleses para la final. El Mónaco volvió a crecerse ante la adversidad. Y tras un remate de cabeza de Morientes al poste, Ibarra termina empujando el balón a la red. Qué grande que es Ibarra, amigo. Pesan que Ibarra venía a ganar tres Libertadores y dos Copas del Mundo. No, una Copa del Mundo. Porque los minutos no la jugaban con el Milón. Llegó la final del Champions metiendo gol en semis. Pero lo mejor estaba aún por llegar. A la hora de partido, un potente disparo de Morientes batía por bajo a Couticcini. Y dejaba la eliminatoria sentenciada. La Champions del delantero español fue espectacular. Guiando con sus goles al Mónaco, hacia la primera final de su historia. Oporto y Mónaco disputan en Helsinki en una final inesperada. ¿Qué opinan, chicos? Si bien era inesperado esta final, porque nadie esperaba antes de la Champions, que la final sea Porto-Mónaco, es una buena Champions. Creo que ese Deportivo de la Coruña, además de que estuvo muy cerquita de jugar esta final, hizo una remontada histórica. Acá, cuarto de final contra el Milan. La ida la perdió 4-1 en Italia. Y la vuelta la ganó 4-0 en España. 5-4 global. Piensen que el Porto eliminó a la Coruña, que había eliminado al Milan y al Juventus. Después, el Mónaco, como vimos, eliminó al Real Madrid, de una manera épica. Y al Chelsea, que venía en el Arsenal. Y recordemos que el Arsenal en el 2004 ganó la Premier League invicta. 38 partidos sin perder. Los invencibles. Es una buena Champions, finalizamos de esa manera. Es una muy buena Champions la que termina ganando Mourinho. Nadie podía haber imaginado al principio de temporada, que ambos conjuntos pelearían por ser el mejor equipo de Europa. El Oporto se mostraría superior ante un Mónaco que acusó su inexperiencia en finales. A los 39 minutos, Carlos Alberto abría la final en el primer disparo a puerta del partido. El Mónaco se estiró en la segunda mitad, pero dejar espacios al conjunto portugués era un suicidio. Y Deco culminó un contragolpe con una ejecución exquisita. La sentencia llegó a 15 minutos del final, cuando Aletnichev acabó una nueva contra fusilando. Pero mira el arquiérelo como salta. Barroma. Basado a Mourinho, agarrándose la corrobata. El Oporto se mostró intratable. Tras ganar la UEFA el año anterior, se coronó esta vez como campeón de Europa. La segunda de su historia y la primera bajo el formato Champions. Este título es épico. De los más importantes. Mourinho para mí es el más importante. Y este título demuestra la grandeza de Mourinho. Desde que se juega con formato Champions League. Esta fue la Champions donde menos se esperaba el campeón, quizás. Es decir, el mérito que tiene Mourinho es muy grande. Qué grande es que es Mourinho. Y después se fue al Chelsea y no pudo ganar la Champions. La ganó con el Inter y tampoco pudo ganar en el Real Madrid. Tuvo mala suerte Mourinho en Champions igual. Piensa que en 2005 o 2007 ambas veces se quedó afuera en semifinal con el Liverpool. En 2012 se vuelve a quedar afuera en semifinal por penales. Contra el Bayern Múnich, esta vez con el Real Madrid. Y les puedo asegurar que en 2012 el Real Madrid era el mejor equipo del mundo. Debe ser de los pocos años que el mejor equipo del mundo no ganó la Champions. En mi opinión, por lo menos, eh. Para mí el Real Madrid del 2012 es mejor que el Chelsea. Quizá el único que estaba a la altura del Real Madrid era el Barcelona. El tema es que los dos ecuadoras fueron afuera en semis, boludo. Increíble. Messi hizo 91 goles y no ganó la Liga, boludo. Me acuerdo de lo que fue el Real Madrid de Mourinho. El Real Madrid de Mourinho.